Toma un asiento, hermanos. Abramos la Biblia, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te hablo, sé lo que soy, Señor, sé lo que somos. Y la gran necesidad que tenemos, Señor, de tu misericordia. Señor, vivimos en ignorancia. No sabemos lo que dice tu palabra. Cometimos, Señor, muchos errores. Tenemos una necesidad constante, Señor, de tu gracia. Señor, yo sé que me escuchas. Te pido, Señor, que nos bendiga esta noche, que el Espíritu Santo obre en nosotros, enseñándoles, enseñándonos, Señor, tu palabra, para que podamos ver la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Dios, Señor, tu palabra, para que podamos ver la cruz del Calvario, para que podamos ver la cruz del Calvario, para que podamos ver la cruz del Calvario. Cada vez que hablamos en nombre de Cristo, de Jesús, debemos hacerlo con reverencia. Cada vez que hablamos de su cruz, debemos hacerlo con reverencia. Que el Hijo de Dios murió por nosotros es algo que no se puede explicar. Ningún predicador en ningún idioma puede explicar ni entender lo que significa Cristo murió por nosotros. Pero vamos a ver algunas cosas esta noche, y es mi oración que ustedes escuchen muy bien, porque no hay ningún tema más importante que el tema de la cruz del Calvario. Bueno, dice aquí, que Cristo murió por nuestros pecados. El problema más grande en el día de hoy es que el hombre no se cree pecador, y aún los creyentes no se dan cuenta cuán pecadores que son. Entonces, esta noche, para empezar, vamos a ver lo que la Escritura dice con respecto a ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? Vamos a ver. Vamos a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Versículo 5. Y un estudiante se acercó a mí muy enojado, y me dijo, eres mentiroso. ¿Y por qué soy mentiroso? Porque no es cierto que todos mis pensamientos son malos. Y yo le dije, joven, primeramente, yo leí de la Palabra de Dios. No es mi opinión, es lo que dice la Palabra de Dios. No soy mentiroso, solamente estoy leyendo lo que Dios dice en Su Palabra. Y Dios dice en Su Palabra que todos nuestros pensamientos son pecaminosos. Lo que tienes que entender es que Dios no es como el hombre. Compararos con Hitler. Somos buena gente. Compararos con Dios. Somos peores que Hitler. Pero el joven dijo, pero todos mis pensamientos no son tan feos, no son tan malos, no son tan pecaminosos. Dios, mira, ¿sientes igual? Si yo pudiera, esta noche, si yo pudiera sacar tu corazón. Si yo pudiera poner todos tus pensamientos en un video, y si yo pudiera dar el video acá esta noche, mostrando todos los pensamientos que han pasado por tu corazón. No solo tus hechos o tus palabras, pero todo lo que has pensado. Amigo, tú correrías de acá y nunca regresarías a este lugar. Tú tendrías tanta vergüenza que no podrías acercarte a ninguno de nosotros. Y sabes que es la verdad. Tú has pensado cosas tan horribles que ni puedes compartir tus pensamientos con tus mejores amigos. Y tú sabes que es la verdad. Pero la Biblia dice que Dios sabe todo lo que has pensado. Y no solo todo lo que has pensado, todo lo que has hecho y todo lo que has dicho. Tus palabras están llenas de pecado. Tus obras están llenas de pecado. Tus pensamientos ni hablar. Tantas perversiones, tantas maldades han pasado por tu corazón y Dios ve todo. También la Biblia dice en Génesis capítulo 8, Versículo 21, Y el Señor recibió el aroma agradable y dijo al Señor para ti, Nunca más volveré a amanecer la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esta palabra puede ser traducida en hebreo, ni es. Lo que ustedes tienen que entender es que el hombre no nace nutrado moralmente. El hombre nace en pecado, inclinado al pecado. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo mentir? ¿Tienes que enseñar a un niño cómo manipular a sus padres? ¿Cómo ser egoísta? ¿Cómo pelear? ¿Cómo gritar? No. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice acerca de nosotros es verdad. Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños caídos. Somos hijos de Adán, torcidos, pervertidos, llenos del pecado. Es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trato de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marcitamos como una hoja, y nuestras felicidades con el viento nos arrastran. Todos nosotros somos como el inmundo. ¿De qué está hablando? Bueno, hay varias posibilidades, pero puede referirse a un leproso. ¿Una vez has estado con un leproso? Yo sé. Yo trabajé con los leprosos en la selva de San Pablo, en Perú. Es algo horrible, hermano. Si yo tuviera a estar conmigo un leproso, sería horrible. El olor sería horrible. Su parecer sería horrible. Sangre y pus. Carne. Tocida. Fea. Pudrida. Pudrida. Imagínense. Un hombre tan feo que ni puedes verlo, ni puedes mirarlo, ni puedes olerlo. Tan feo es la enfermedad. De ser leproso es una cosa horrible. Su piel está pudrificándose. Está acá. La Biblia dice que nosotros ante Dios moralmente somos así. En el día de hoy, la gente se ríe del pecado. Ustedes también se ríen del pecado. Les gusta el pecado. De verdad. No debemos mentir. No debemos ser hipócritas. En el televisor, en la radio, sus ojos. A ustedes les gusta el pecado. Pero para Dios es la cosa más enferma, más sucia, más pervertida. Y la Biblia dice que nosotros, sin la gracia de Dios, nosotros solos somos como un leproso. Ahora, vamos a decir que vamos a tratar de mejorar, pasar a mejorar la apariencia del leproso. Salimos y vamos a darles. Compramos una tela muy, muy fina. Y traemos aquí la tela. Y vestimos el leproso en la tela. Y ahora se ve muy bonito. Solamente algunos segundos. Después, ¿qué sucede? La misma corrupción de su cuerpo, también va a corromper la tela. Y la tela bonita llega a ser tan fea, tan horrible, como el hombre. Por esta causa, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos por medio de nuestras obras. Lo que hay que entender es que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Nuestras mejores obras están contaminadas con la corrupción de nuestro corazón. No hay ninguna cosa que puedes hacer para presentarte ante Dios. Aceptado. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestro pecado, tenemos que entender lo que es el pecado. En nuestra cultura, en los Estados Unidos, es casi imposible entenderlo. Nadie toma en serio el pecado, ni los castores, ni los predicadores. No predicamos contra el pecado porque no queremos ser ofensivos, porque no queremos perder nuestro trabajo, nuestras iglesias. Hablamos muy bonito, pero el mundo está marchándose al infierno. Porque no estamos demostrando a través de la Escritura que el pecado es más que una enfermedad. Es algo grotesco, es algo horrible, es algo que Dios no puede soportar jamás. Lo que se hace reír, Dios odia. Ahora vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. Nadie. Nadie acá es justo. Ningún hombre desde Haddad ha sido justo. ¿Qué significa justo? Bueno, la palabra en hebreo significa básicamente derecho. Tenemos un palo acá. Derecho. Si pongo otro palo a su lado, que va en la misma dirección, entonces también es derecho, es justo. Pero si se extravía, sí, no más es justo. No se conforma a esta norma, no es justo. Nosotros no somos justos porque nosotros no nos conformamos a la naturaleza o la voluntad de Dios. Nos hemos extraviado en todo lo que Dios nos ha mandado. Todo. No has violado solamente una ley o algunas leyes. Tú has violado todo y para siempre lo has hecho. Ni una vez ha hecho el bien ante Dios. Ni una vez. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. La educación en los Estados Unidos es pésima, pésima. Es horrible. Yo viajo por todo el mundo enseñando teología. Es lo que hago. Hace un año y medio, un amigo mío de British Columbia, me mandó un libro de la lógica. La lógica. Yo enseño pastores. Yo enseño profesores de pastores. Un libro de la lógica. Empecé a leer el primer capítulo. Amba fue difícil. Y yo enseño la lógica. Fue recontra difícil el libro. Entonces leí, leí el primer capítulo de nuevo. De nuevo. Recontra difícil, pero ya ahora entiendo. ¿Sabes qué? El libro fue escrito para niños en el octavo grado que vivieron hace doscientos años. Un capítulo que ni probablemente un joven en este grupo puede leer. Nosotros no somos inteligentes. Nosotros no somos más inteligentes que antes. Comparados con los campesinos de hace doscientos años, somos ignorantes. No sabemos nada. Ni sabemos leer. Cuando hablamos de líderes, de los grupos de jóvenes, la mayoría de ellos ni han leído la Biblia ni una vez. Seminaristas que se gradúen del seminario ni han leído la Biblia una vez. Y somos espirituales porque cantamos canciones y nos ponemos polos cristianos. Ay, hermano, no entendemos. Cuando hablo del pecado, cuando hablo de la necesidad de vestirnos decentemente y todo lo demás, ¿no me escuchan? Se ríen de mí. Se ríen de mí. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden nada. No tienen luz. Ay, miren cómo somos. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Personas, a veces, cuando los jóvenes vienen y quieren dar su testimonio, ellos dicen, yo estaba buscando a Dios y buscando a Dios y por fin lo encontré. ¿Una mentira? ¿Saben qué? Voy a enseñarles algo de la teología. Conforme a la teología cristiana, histórica y también teología bautista, tú naciste un enemigo de Dios. Toda tu vida aboraciste a Dios. Hay personas que dicen, todo mi vida yo amé a Dios. No. No amaste a Dios. Tú amaste una, un ídolo que creaste en tu propia mente. El Dios verdadero de la Biblia no amaste. La mayoría de las personas no entienden que el hombre no solamente es pecador, sino también es enemigo de Dios y odia a Dios. Y el hombre no busca a Dios. El hombre busca a Dios como un criminal busca a un policía. Nosotros no buscamos a Dios porque somos pecadores. Odiamos a Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Algunas se hicieron inútiles. Mira, una de las características de una persona no cristiana es que es inútil para el Señor. ¿Cuántas personas en la iglesia no hacen nada en el nombre del Señor? Son miembros de la iglesia pero no hacen nada. Vienen a la iglesia domingo, quizás miércoles, pero no hacen nada. Son inútiles. Una descripción de los incrédulos es que son inútiles. La iglesia está llena de personas no cristianas. Dice, no hay quien haga lo bueno. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene una balanza ahí en el cielo y si tenemos más buenas obras que malas obras vamos a entrar. No es cierto, amigo, porque no tenemos buenas obras. ¡No tenemos! Una persona dice, bueno, soy pecador, pero no pego mucho. Bueno, ¿cuántas veces tienes que pecar? ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran votados de la presencia de Dios? Una sola vez y tú has pecado tantas veces que ni puedes contar. Entonces, dicen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 19. Ah, vamos a seguir con una cosa muy importante. Mira, versículo 18. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el día de hoy todos piensen que Dios es mi amigo. Yo y Dios somos, como decimos en Perú, patas, compadres, amigos, Dios y yo. No, no, no es cierto. Dios es Dios y tú no lo eres. Personas no tienen a Dios. El Dios que creó el universo y un día va a destruir el universo. Aún los cristianos jueguen con Dios y jueguen con sus mandamientos. ¿Cuántas personas pueden ahora pararse acá en este edificio y empezar a incitarle los mandamientos que Dios nos ha dado? No, nada. ¿Por qué? En el día de hoy no hablamos de mandamientos. Solamente sé en Cristo y después vamos a vivir como queremos. Mentira. Porque Cristo dijo, no los que dicen Señor, Señor, van a entrar en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El apóstol Pablo usó los primeros tres capítulos del libro de Romanos para convencernos que éramos pecadores, que somos pecadores. Un hombre no puede entender su necesidad de Cristo a menos que el primero entienda su pecado y su estado condenado ante Dios. La mayoría de los que dicen cristianos no aman a Cristo porque no reconoce la profundidad de su pecado y lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Alguien tiene llave? ¿Alguien tiene llaves? Nunca tengo mis llaves. ¿Alguien tiene llaves? Tierra los demás. ¡Escucha! ¿Te da gozo? Si te da gozo, tú necesitas la consejería. No te da gozo, ¿no? Pero si estuvieras encerrado en una cárcel, sí, te daría bastante gozo escuchar llaves. Predicadores, pastores, jóvenes, líderes, escúsenme, la razón por la cual la mayoría de las personas en nuestra iglesia juegan con Cristo, la razón por la cual la mayoría de las personas en el mundo no pueden ver su necesidad de Cristo, es porque no están, no pueden ver que están cerrados en la cárcel de Dios, condenados. La mayoría de las personas no entienden, no entienden el peligro en que están, que van a morir y van a ir al infierno, que Dios viene con ira contra el pecado del hombre. La mayoría de las personas no entienden esto y por eso no buscan la salvación en Cristo. No sé, nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que hablar con amor, pero tenemos que decir a todos, mira, somos pecadores y por causa del pecado la ira de Dios viene, el gran juicio de Dios viene, personas van a morir y van a ir al infierno. Si no se arrepienten y creen en la única esperanza, quien es Cristo. Gracias, hermanos. Ahora, nosotros somos pecadores, ahora voy a enseñarles algo que rara vez se escucha en el día de hoy, hace 75 años siempre, pero en el día de hoy casi nunca. Una vez han escuchado, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, bonito, ¿no? Sí es bonito, pero es equivocado. No es lo que enseña la palabra de Dios. Es algo que se ve muy bonito de estar sin un pulo. Y los cantantes que no estudian sus Biblias, pero escriben canciones también, pero hermanos, no se encuentran la Biblia. Vamos a Salmos 5. Les voy a mostrar algo que no les va a gustar. Salmos capítulo 5, versículo 5. Yo voy a leerlo en la Biblia de las Américas, y luego voy a pedir que alguien lea el mismo versículo en la Reina Valera. Salmos 5, versículo 5. Los que se hacen no estarán delante de sus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice acá que Dios aborrece la iniquidad? No. Dice que Dios aborrece a los que hacen la iniquidad. ¿Alguien tiene Reina Valera acá? ¿Puede leer la Reina Valera? ¿Alguien? ¿Le van? Los incestatos no estarán delante de sus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ay, caramba, mira. Entonces, cuando decimos, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero nunca odia al pecador. Es falso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ajá. Enseñamos tantas cosas falsas en el día de hoy, en el nombre de no ser ofensivo. ¿Sabe lo que me asusta? Muchos de ustedes no tienen miedo. Lee. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando leo este versículo enseñando en una clase de teología, yo leo este versículo a personas que siempre me dicen, pero Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un inédito para que todo aquel que en él cree no se pierda más en la vida eterna. Dios odia el mundo, y el mundo son pecadores. Entonces, Dios ama al pecador. Bueno, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Salmo 5.5 dice también algo. Que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Los dos textos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa esto. En su santidad y su justicia, Dios tiene que obligar el pecado y al pecador. Pero su amor es tan grande que Dios aún puede amar a los objetos de su odio. Lo que estoy diciendo es, la ira de Dios viene sobre el pecador. Pero en su amor, Dios ha hecho un camino por el cual el pecador puede ser salvo. Pero si el pecador no acepta a Cristo, lo que le espera para siempre es el odio y el enojo de Jehová. Si rechazas a Cristo como su Señor y Salvador, lo único que te espera es el odio eterno de un Dios santo y justo. Personas a veces me dicen, siempre los seminaristas y los universitarios dicen, pero Dios es amor, por eso Dios los puede odiar. Ah no, Dios es amor, por eso Él tiene que odiar. Yo les voy a dar un ejemplo. Levanten la mano. ¿Cuántas personas aquí aman a los niños? Levanten la mano. Si amas a los niños, levanten la mano. ¿Sigues, sigues? Algunos aquí son cíceros que no aman a los niños. Levanten la mano. Si amas a los niños, levanten la mano. ¿Ok? Si odias, si odias, si odias el aborto, levanten la mano. Ah. Entonces, si amas a los niños, tienes que aborrecer el aborto. Si Dios ama todo lo que es santo y justo, Dios tiene que aborrecer todo lo que contradice su naturaleza y su voluntad. Lo que el mundo no entiende es que la ira de Dios, la palabra ira, viene de la palabra hebrea. ¿Qué significa nariz? Muchos de ustedes no nacieron en un rancho como yo. Cuando un zorro se enopa, se enopa, pero recontra. ¿Qué hace? Su nariz se abre. Ese es lo que significa que Dios está enojado contra el pecador todos los días. Y que un día la ira, el rojo, la furia de Dios contra el pecador va a caer sobre la tierra. Y el único sabrador, el único camino por el cual tenemos que estar en Cristo. Tantas personas en el día de hoy no entienden, no temen a Dios. Jóvenes que no temen a Dios. Adultos que no temen a Dios. Pero no se dan cuenta lo que va a suceder. Dicen que los hombres grandes de la tierra van a clamar a las rocas. Para que las rocas se caigan y los esconden de la ira del cordero. Dice la misma presencia, el mismo universo va a unirse de la presencia de Dios cuando viene en su furia. Pastor, ¿me estás tratando de asustar? Claro, claro. Debes estar asustado. Ese es el problema en el día de hoy. La gente no sabe, no entiende lo que va a suceder acá en un día. Tú dices, pero Cristo no va a venir dentro de mil años. ¿Qué importa? Tú vas a verlo a menos que cien. Si Él no viene acá, tú vas a ver dónde está Él. Y algunos de ustedes, ni cien años, ni cincuenta, ni diez. No soy profeta, no soy profeta, pero probablemente varias personas acá dentro de cinco años van a estar muertas. Y van a estar en el infierno. Triste, ¿no? Triste, ¿no? Ahora, el hombre es pecador. Ahora voy a enseñarles algo que es la verdad más importante en toda la vida. Si puedes entender lo que les voy a enseñar, entonces, tú vas a entender mucho. Vas a entender mayormente todo lo que es la razón del placer. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, hay un problema. Si Dios es justo, ¿es justo? Si Dios es justo, Él no se puede perdonar. Y si Dios se perdona, Él no es justo. Por lo tanto, este problema en toda la Escritura, ¿cómo fue Dios ser justo y a la vez perdonar al Salvador? Les voy a mostrar el problema. Vamos a decir que después de la conferencia, tú vas a tu casa y encuentras a toda tu familia allí, asesinada a los bienes en el Espíritu. Todos, ¿no? Todos están en el Espíritu. Y cuando estás allí, mirando con barrio y todo, le vas a su fe, el asesino está saliendo por el ventano. Tú no lo agarras. Tú llevas, llevas al asesino, a la policía. La policía lo lleva a los jueces. Y el juez dice, son los jueces llenos del amor. A su fin, te perdonan. Vete a ti también. ¿Qué vas a decir tú? Yo te digo que te vas a decir. ¡No es justo! Tú vas a empezar a llamar a tus amigos, a todas tus personas en tu escenario. Tú vas a empezar a escribir el gobernador, congresista, y generadores, y todos. Tú vas a empezar a gritar. Tú vas a llamar a la televisión. Vas a empezar a gritar y decirle a todos que este juez no es un juez justo. Es un hombre incriminado. Un hombre incriminado porque él perdonó a hombres que deben morir. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En Jerusalén, una de nuestras quejas más grandes es que los jueces no son justos. En México dicen lo mismo, ¿no? Los jueces no hacen justicia. ¿Por qué? Porque los culpables salen libres. No es justo, decimos. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte a ti? La Biblia dice en Robertio 17, 15, que para Dios, el que justicia al entero es una abominación ante Dios. El que justicia al pecador es una abominación ante Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonarte? ¿Perdonarte? Y todo debe ser justo. Es el problema más grande en la vida. Si Dios te perdona, Él no es santo. Si te perdona, no es justo. Los ángeles, cuando cayeron, ¿Dios los perdonó? ¿Los envió un Salvador? Él no tenía que enviarte un Salvador tampoco. ¿Cómo puede hacerlo Dios? ¿Cómo puede Dios perdonarte cuando la justicia de Dios demanda que muera? Y si Dios no te castiga, si no te condena, Él no es un Dios justo, sino es como el juez injusto que perdonó al hombre que mató y mató a su familia. Es el problema más grande en toda la Biblia. la justicia demanda que todos nosotros vayamos al infierno. Si Dios nos perdona, no es un Dios justo. La ley demanda nuestra muerte. en el español muy antiguo usamos una palabra de verdad, latina, propicio, sed propicio de mí. Cuando, por ejemplo, vamos a decir que yo soy su esclavo, y la ley dice que el esclavo es el esclavo que roba tiene que morir. Entonces, un día tú regresas a la casa y yo, mi esclavo, no estoy robándote. Y tú me robas y me llevas a morir, a la casa para morir. Yo me caigo de la vida y clamo, sed propicio de mí. ten misericordia en él. ¿Pero cuál de verdad es lo que estoy pidiendo? Estoy mirándote y estoy diciéndote, por favor, no obedejas la ley, no hagas tu señal. ¿Para irte por una? Si la ley demanda que tú mueras y tú no me matas, entonces tú eres un general también. El problema más grande de toda la Biblia es, ¿cómo fue Dios perdonado de aquí y todo de usted un Dios justo? Es el problema más grande de la Biblia. Pero lo hizo. ¿Sabe cómo? Dios bajó de los cielos. el Hijo de Dios tomó la forma de un hombre. Cien por ciento Dios, cien por ciento hombre. Y él caminó sobre la tierra como hombre, sumiso a todo lo que la ley decía. Ni una ley se obedió a Dios, un hombre en fe. Él se fue a la cruz y en la cruz él llevó todos sus pecados y toda la ira de Dios. Él sufrió en su hogar. Ahora, voy a enseñarles algo muy importante. Muchos de los predicarores cuando hablan de la cruz de verdad no saben lo que están diciendo. Ellos hablan de cómo Cristo fue crucificado en una cruz. Ellos hablan de cómo los judíos y los romanos necesitan la cruz. Cómo pusieran una corona de espinas en su cabeza. Cómo trasladaron su corazón con una lanza. Hermanos, si eres cristiano, si eres salvo, no es porque crucificaron a Cristo con clavos. No es porque los judíos y romanos recetaron a Jesús. Hermanos, si eres cristiano, si eres un cristiano, es porque hace dos mil años el Hijo de Dios cuando estaba en la cruz llegó sus pecados y fue aplastado por su propio Padre. Toda la vida de Dios que debe caer sobre ti cayó sobre el Hijo de Dios y él pagó la pena contra ti. Él murió bajo la furia de su propio Padre porque cada tenía que morir y él murió. Los romanos no mataron a Cristo, los judíos no mataron a Cristo, la cruz no mató a Cristo, Cristo llevó nuestro pecado y toda la ira, todo el enojo, toda la furia de su Padre contra nuestro pecado cayó sobre Él. ahora vamos a Mateo capítulo 27 Mateo 27 versículo 45 y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo él y él y la más abastane esto es Dios mío, Dios mío porque me has abandonado. Ahora, ustedes han oído los poesitos que damos a los pecadores, ¿no? el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Por causa de nuestro pecado no hay compañerismo entre nosotros y Dios. Por causa de nuestro pecado estamos abandonados de Dios. En la cruz Cristo llegó a sus pecados y él fue abandonado por Dios. en tu lugar. Jesús el Hijo de Dios para siempre ha vivido en un compañerismo perfecto con su Padre en la cruz. Su Padre se separó de él. Las ventanas y la puerta del cielo fueron cerradas. Cristo fue dejado para morir abandonado de su propio Padre. Nosotros debemos sufrir una separación eterna de Dios. Cristo sufrió la separación en nuestro lugar. Ahora, cuando la Biblia te dice algo en el nuevo momento, por ejemplo, Tienes que entender lo que está sucediendo. En los tiempos de Jesús no había capítulos ni versículos. Si un rabino quería indicar un texto en el Antiguo Testamento, él simplemente citaba el primer versículo. Cuando Cristo clamó y la y la la más sale, él estaba diciendo básicamente, ¿ustedes quieren entender lo que está sucediendo acá? Entonces, leen en Salmos 22. Vamos a ver lo que sucedió en la cruz. Salmos 22. Ahí, el primer versículo que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ajá, una profecía, hacerse de Jesús muriendo, abandonado por su propio padre. Él dice en versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes y de noche pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo que habites entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste y a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados pero yo soy gusano y no hombre. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo básicamente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desahogado? A través de toda la historia de Israel, Dios, nunca has abandonado a nadie. A través de toda la historia de Israel, nunca has abandonado a los justos, pero aquí estoy, tu hijo, colgado de una cruz, en una cruz, clamando a ti y tú me abandonas. ¿Por qué? Versículo 3 hemos dado la respuesta. Tú eres santo. Versículo 6 Pero yo soy gusano. En la cruz, el precioso hijo de Dios llegó a ser pecado. la serpiente levantada en el desierto, en el tiempo de Israel, había un cabrino así, y todos los líderes de Israel tenían que poner sus manos sobre él. Y él llegó el pecado de Israel al desierto y allí el animal murió. cortado de Dios y cortado del pueblo de Dios. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo no solamente fue abandonado por el pueblo de Dios, sino el Señor Jesucristo fue abandonado por Dios mismo. Separado de él, habiendo llegado a ser pecado en nuestro lugar, el compañerismo entre el Padre y el Hijo fue destruido. Alguien tenía que sufrir fuera de la presencia de Dios, abandonado por Dios. Es lo que tú pareces. Pero él lo hizo en su lugar. Pero no solamente eso. No solamente Dios es santo y no puede tener compañerismo con el pecador, sino Dios es justo y tiene que castigar al pecador. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en Getemení? ¿Qué clamó tres veces? Padre, que esta copa que pase de mí, no quiero tomarla. Señor, no quiero tomar la copa. Señor, no quiero tomar la copa. ¿Qué estaba dentro de la copa? Yo te digo, la vida de Dios, la furia y el odio y el castigo y la condenación de un Dios suyo que estaba en la copa. Y cuando el Señor Jesucristo estaba allí colgado de la cruz, Él tomó la copa de la vida de Dios que debe caer sobre el fin. Él tomó la copa y tragó la copa y cuando no dio la copa ni una cosa de ir le cayó porque Él tragó toda una vida de Dios en su lugar. En la segunda Jesús imagínate un lago y una pared que está separándose así del agua que está detrás de la pared. Una pared, un millón de millas de la altura, un millón de millas de años y detrás de la pared agua, un cuerpo inmenso de agua y en un segundo la pared se liga y todo el agua está saliendo sobre Él. Pero antes que el agua pueda llegar hacia donde estás, las tierras se abren y salga todo el agua y tú estás salvo y seco. Toda la vida de Dios caminando sobre ti y Cristo se puso en medio y sufrió toda la vida de Dios vamos a Isaías 53 versículo 10 pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento pero quiso el Señor la palabra en hebreo Yahweh o Jehová o Jehová pero quiso Jehová quebrantarle sometiéndole a padecimiento ¿sabe qué? ahora yo tengo un hijo los doctores hace como siete años cuando dijeron que mi esposa tenía un tumor en su cerebro ellos nos dijeron diga ustedes nunca van a poder tener hijos nunca 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 es imposible es imposible tener hijos pero hace un año nueve meses mi esposa tuvo que ir al hospital porque ¿quién le tienen que ir para ver su amor y dentro de el hijo crees que estás en cinta pero es imposible pero tenemos que tomar fotografía y no lo debatemos que se te haga algo pero es imposible conmigo y como lo ha chico quizás lo amo a este cobrito bastante él es pero si una persona tratara de hacer daño a mi hijo no lo va a salir yo yo me daría contra cualquier ejército para proteger a mi hijo yo herida al infierno un millón de veces para salvar a mi hijo yo lo amo y si eres padre tú entiendes que crezcan en lo que soy el hijo imagínate no puedo hacer daño a mi hijo yo moriría antes de hacer daño a mi hijo pero si me dice que Dios el padre hizo que mandara a propio hijo y tú se quédate ahí con un corazón como una mía y no se quédate con tú puedes jugar con el pecado tú puedes reírse contra el rey al rey tú puedes hablar de Jesús como fueras así como si él fuera una persona el padre hizo que mandara a su propio hijo por nosotros un montón de sucio pervertido ser amor porque quiero servir a Cristo porque él murió por mí pero murió por mí por esa fuerza aún quiero servir a Cristo por santana por esas razones que dicen cristianos y dime como un jero blasfemando al nombre del los 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 deben decidir ahora deben que el pues por eso acerrante amén perdida a Cristo aleluya por eso porque no puedes estar aquí en nuestras hojas si él de verdad derramó su sangre por mí quiere vivir así con todo su corazón amén lo deja despeja en estas con cariño en el servido a Cristo él murió por ti enranzado aplastado la palabra en hebreo si aplastado morido por su propio sábado murió bajo la libre de Dios ahora siempre cuando estoy en un debate ahora en la universidad hay dos jóvenes en la universidad caramba ellos dicen pero como puede ser que un hombre puede sufrir solamente dos o tres horas en una cruz y esto es suficiente para salvar a millones y millones de hombres de una eternidad en el invierno no no puede ser como puede Jesús sufrir solamente algunas horas en la cruz para salvar a todos para la eternidad sabes como puede hacerlo porque Él vale más que todos nosotros juntos las canciones en el día de hoy hay caramba alguien que lea la biblia debe escribir canciones hay una canción que dice Dios ama al hombre más que cualquier otra cosa es una mentira de verdad lo siento pero es una mentira Dios ama a su hijo más que al hombre Dios ama a su hijo más que a todos pero Dios hizo quebrantar a su hijo su hijo tiene más valor que todos ustedes juntos tiene más valor que en mí tiene más valor que todos los hombres que han vivido en la tierra tiene más importancia y más valor que todo el universo pero Dios se vuelve a un dolor por nosotros y por eso nosotros debemos vivir con Cristo ¿sabes? cuando yo tenía 21 años en la universidad una noche llegué a mi departamento no sé cómo borracho porque yo tomaba cama borracho alguien me había compartido acerca de Cristo pero yo no presté atención llegué yo tenía dinero mi familia tiene dinero yo estaba ahí pero un joven yo iba a ser abogado y todo lo demás mi mundo era perfecto de fuera pero llegué a mi departamento una noche como no sé dos en la mañana borracho como las cinco en la media cinco y media me desperté no sé por qué pero mi cara y mi cuerpo todo mojado ¿de qué? allí en la oscuridad confundido borracho porque estoy mojado por todos lados entonces fui a la al espejo y prendí la luz y miré que yo había dormido toda la noche en mi vómito no puede ser un hombre peor que yo pero dos semanas después el Señor Jesucristo salvó me salvó un hombre un hombre tan horrible en todos los aspectos un hombre tan tan estúpido tan horrible tan inmoral tan atacador un hombre tan cruel y me salvó y fui compré una biblia y empecé a predicar en las calles por todos lados Cristo me salvó empecé a predicar en la misma universidad Cristo me salvó mis amigos que eran cristianos me dijeron Pablo por favor todos pensaban bien de ti ahora todos piensan que eres un fanático vas a destruir su reputación aquí en la universidad y todo lo demás y yo les pregunté pero ustedes son cristianos ¿no? yo era tan tonto yo no sabía yo pensaba que todos los que estaban en la iglesia eran cristianos pero ustedes son cristianos ¿no? si Pablo pero ya demasiado ¿no? predicando y compartiendo en las clases y todo lo demás tienes que dejar de hacerlo pero él murió por mí ¿no? él murió por mí ¿cómo no voy a acompañar? y ay caramba yo era tan mi ropa mi pelo todo perfecto parece un joven pero lo máximo como decimos en Perú corté mi pelo saqué mi oreja cambié mi ropa y cristianos de nuevo me dijeron pero Pablo ¿por qué estás diciendo eso? tú tienes la libertad de vestirte como quieres bueno yo sé que tengo la libertad de vestirme como quiero pero en la iglesia donde voy hay algunos ancianos ellos a ellos no les gusta pero son legalistas pero ¿qué me importa? la Biblia dice si yo ofendo a un hermano debo cambiar qué importa si son legalistas o no pero tú tienes tus derechos estoy tan enfermo de estos cristianos con tus derechos mi libertad cristiana tu orgullo y egoísmo cristiano quizás somos esclavos fuimos comprados debemos vivir en amor y debemos hacer cualquier cosa para no ofender debemos dejar de pensar en nosotros mismos y debemos pensar en Cristo y en los demás ahora si estás aquí esta noche tú la estás diciendo nunca nunca me digan he escuchado tal cosa acerca de Cristo y lo que hizo por mí entonces ¿qué debo hacer? yo te digo lo que debes hacer de reconocer tu pecado y de despegar de desconegar en Él no puedes hacer ninguna cosa buena para hacerte aceptado ante Dios en ti si te ardientes y confías en Cristo serás salvo y lavado tu intención soy una persona tan horrible amigo Dios tú no eres tan horrible como Dios Cristo me salvó me salvó y los de ustedes que son desplazos de verdad es precioso para ustedes Cristo es precioso ¿sabes qué? había un purifano un purifano que dicen de Él de que cada vez que Él mencionó el nombre Jesús se quedó un segundo o dos segundos callado en su cabeza porque ni podía mencionar el nombre de Jesús sin reverencia y nosotros no tenemos sobrevivir de nada voy a terminar con una historia había un pintor en Europa muy famoso durante la segunda guerra su hijo y el pintor y su hijo pintaron juntos pintaron juntos por todos lados eran famosos trabajaban juntos y el hijo era la inspiración del padre del padre mirando a su hijo amaba a su hijo pero un día durante la segunda guerra un día el hijo como que iba a salir y después de como un año un año y medio el papá decidió una casa su hijo ha muerto en la guerra los cielos el hombre casi murió de fe de dolor pero después de la guerra un joven llegó a su casa con una figura que no había hecho un cuadro y el hombre con la fuerza de la joven dijo señor usted es el famoso judío que le corté bueno señor yo yo conocí a tu hijo ahí en la guerra y cuando no lo estábamos saliendo él me dice nada a su padre yo sé que soy el hombre pero si hay un cuadro de su hijo porque estábamos saliendo juntos en el campo y abrió la paga y él me empujó y tomó la paga en mi lugar y me dio señor yo amo a su hijo y no tengo nada no tengo dinero no tengo nada pero pinté este cuadro y quiero quiero darle el cuadro el hombre miró el cuadro y se logró no era muy muy bueno la pintura no era buena pero el hombre miró y dijo gracias gracias y el hombre entró en su casa donde tenía todos sus cinturas cantan hojas y cabras y él dijo voy a poner esta pintura en el centro de la paga porque es el cuadro más importante para mí lo que dejó el libro de mi hijo después de algunos años el hombre murió y todos los hombres que coleccionan a las pinturas llegaron a la casa porque iban a vender todas las pinturas a vos y cabras a mí en la casa y todos los hombres que estaban allí al sombrado para llevar las obras a sus museos y todo entonces el hombre empezó un hombre empezó y dijo finalmente vamos a vender un cuadro aquí y ustedes pueden decir cuánto quieren pagar entonces mostró el cuadro la pintura y había era el cuadro que después me había quitado y todos los hombres los artistas ay caramba es una porquería no me gusta saca esta pintura no vale para nada ¿quién va a comprar estas cosas? no nosotros queremos las pinturas buenas del pintor no no es la pintura ¿quién es? ¿quién lo pintó? detrás el tocado está sentado el cuadro que pintó el cuadro y él se levantó y dijo mira yo yo tengo como 6 dólares es todo lo que tengo pero yo quiero comprar el cuadro porque ustedes no tienen este este en el cuadro muy loco a mí yo lo tengo que hacer y salvar toda mi vida aquí no sé lo que tengo que hacer ese esclavo no me importa que lo quiero solo el dinero en el cuadro porque el cuadro tiene él se acorde mi ojo de él y todos estaban hablándose de él ¿quién lo lleva? ¿quién lo lleva? y el hombre compró las mismas 6 dólares y se sentó a hija en el cuadro ignorando de repente el hombre que estaba ahí diciendo todo dijo ya todo se ha terminado ustedes están decididos y los artistas se cambiaron pero ¿quién hemos comentado a comprar las cinturas y no han mostrado las cinturas de casa que hayan comprado y el hombre abrió una sobre y sacó una carta escrito por el autor decía el que recibe el cuadro de mi hijo el que compra el cuadro de mi hijo recibe todo todo de mi sabe que hay muchos de ustedes que quieren tener buenas vidas otros de ustedes quieren ser famosos otros de ustedes quieren ser prósperos ricos ¿cuántos de ustedes jóvenes quieren tener el hijo cuántos de ustedes sólo quieren tener Jesús el cumple vamos ahora padre padre lo siento ¿por qué? porque no se puede predicar bien nadie puede predicar bien la cruz del salvario oh padre tu hijo merece mejor tu hijo merece mejor que lo que nosotros estamos dando oh señor abre nuestro corazón abre el corazón de estos jóvenes para ver que el mundo es una está lleno de basura y que Cristo es un tesoro es el tesoro oh señor danos a cada uno de nosotros un corazón que ama a Cristo oh señor si hay una persona aquí esta noche que no te conoce que esta noche sea su noche de salvación en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Gracias por ver el video